¿Por qué la gente tiene opiniones tan definidas, tan pesadas o tan duras con respecto a temas de los que no necesariamente sabe y tampoco necesariamente les importa, no admiten que les importan? Y siento que esto pasa en distintos rubros de la vida, pero hoy quiero hablar del tema Taylor Swift Y es que hace varios días o incluso meses noto que hay como un intento de asesinato de su imagen pública en los medios, en internet, en todos lados, de una manera generalizada y hay como un consenso público general de que ella es la raíz de todos los males no solamente en la industria de la música sino en la vida en general y en el decaimiento del planeta y se robó al bebé de alguien y patió un perro, no sé ¿Dónde los tocó Taylor Swift? ¿Dónde fue? Márquenlo en la figura, por favor Y puede no gustarte Taylor Swift, eso lo entiendo, es completamente comprensible Digo, ¿por qué te obligaría a que te guste alguien o una música o algo? A mí no me gustan muchos géneros de música y eso es lo que hay Pero noto que hay como una narrativa general que es falsa Y a eso es a lo que me refiero con el tema de no saben de lo que están hablando pero tienen una opinión súper dura sobre ella pero no saben que esto que están diciendo es falso Entonces es como, ¿de dónde sale esa opinión? ¿De dónde nace? Es como, ¿de dónde salió? ¿Quién te la dio? ¿Dónde la escuchaste? ¿La cagaste? Y creo que la cagaste a esa opinión, sinceramente También tengo críticas hacia Taylor Swift y eso que escucho son músicas Soy Swift desde hace más de 10 años y por eso es que también sé mucho de los temas de los que la acusan y es que puedo refutar muchas de las narrativas pero no puedo entender a una persona que no le guste pero además convierta el hecho de que no le gusta en su carta de presentación al mundo Y a ver, de vuelta, yo puedo tener un tipo de opinión sobre un tipo de música y decir, no me gusta por tal cosa pero el problema que encuentro con Taylor Swift es que el problema que citan las personas cuando dicen que no les gustan su música son cosas que no son correctas es decir, por ejemplo, es como que yo diga las canciones de Taylor Swift son todas sobre sus exes y es como, no, no lo son ni siquiera la mitad, no lo son que no puede retener un hombre o no está en relaciones largas las relaciones de Taylor Swift que yo recuerdo han sido de 2 años, 1 año, 6 años no recuerdo prácticamente que hayas tenido relaciones cortas y las relaciones cortas que he tenido no fueron relaciones solamente salió en una cita con un chico que lo invitó a salir un par de veces y eso fue todo y también lo de que siempre se considera la víctima en sus relaciones y eso es mentira, tiene un montón de canciones y un montón de relaciones en las que ella se comporta como el victimario y lo admite en la misma canción es más, si alguien escucha a Taylor Swift una de las cosas que más sabes de ella es que está deprimida no se quiere mucho y que también cree que es la causa de la gran mayoría de sus propios problemas simplemente no entiendo de dónde sale la opinión de que ella siempre es la víctima cuando simplemente de vuelta no es verdad y en realidad sí sé de dónde la sacaste y es que desde hace años hay como una narrativa en los medios en general que habla de cierta manera de Taylor Swift o la encuadra en cierta descripción que es la loca que habla sobre todas sus relaciones y no salgas con ella porque va a escribir de ti la realidad es que es una cantante que escribe sobre su vida cosa que creo que es una realidad para prácticamente todos los artistas musicales es decir, no es una cosa extraña de hacer y entre las cosas de las que escribe están sus relaciones porque son parte de su vida y tampoco es algo extraño porque prácticamente todos los artistas musicales escriben de sus relaciones también, entonces es como que es lo que la hace distinta entiendo que posiblemente el problema es que es muy popular y generalmente sabemos de quién está hablando cuando hace las canciones y se arma como todo este escándalo donde todos empiezan a chismear y hablar mal del tipo esto deriva de que ella es muy popular y la gente es muy chismosa y hay muchos medios metiéndose de prepo en su vida entonces ella escribe una canción sobre un ex y no es solo una canción sobre un ex sino que el público lo expande y los medios lo expanden y lo vuelven en todo este escándalo que en realidad no es es solo una canción que hizo sobre su ex como todos los cantantes ella sí tenía una tendencia a utilizar esto como parte de su reputación aprovechar lo que decían los medios o tal vez incluso incentivarlo por un periodo breve y después eso se hizo una bola de nieve escaló fuera de sus manos y terminó siendo algún aspecto muy negativo del que al principio quiso aprovecharse pero luego terminó siendo como algo malo podría hablar durante dos horas diciéndote un montón de canciones y dando ejemplos y la 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 pero simplemente me voy a resumir a decir que eso es mentira porque no vamos a alargar el video con eso porque honestamente no les interesa lo suficiente y por qué sé que no les interesa porque si les interesara sabrían que no es verdad y además tampoco puedo pretender que el público general esté consciente de todas las categorías y temas de las canciones de Taylor Swift porque el público general no es una Swifty pero también es al punto al que quiero llegar porque el público general tiene en esta opinión que si temas temprano ¿de dónde sale? si no les interesa y no saben y a ver yo conozco una sola canción de Radiohead nunca me senté a escuchar Radiohead he escuchado Creep nada más ¿qué pasa si yo me siento y digo no me gusta Radiohead el cantante es muy viejo y me cae mal y ya está muy viejo para cantar esas estupideces encima tiene como tres letras por canción se creen eboys deprimidos y tienen como 70 años ¿por qué no se comen un caramelo y se quedan tranquilos mejor? se entiende el punto al que estoy tratando de llegar ¿por qué tendría yo esa opinión? ¿de dónde la saqué? ¿está en base a nada? ¿por qué me interesaría tanto? si es una banda que nunca me ha llamado la atención como para escuchar ¿por qué formularía yo esa opinión? eso es lo que hacen con Taylor Swift y se arma como una bola de nieve o teléfono descompuesto donde básicamente repiten la misma opinión de alguien que opinó originalmente y se va degradando todo hasta que están repitiendo esta cosa de la que en realidad no están seguros pero es como la opinión cool yo soy único y detergente jamás me gustaría esa cosa que le gustan a las niñitas y ese es otro tema creo que también esta línea de odio deriva de una situación similar a lo que pasó con Justin Bieber cuando era Justin Bieber chiquito su público general son mujeres y la sociedad tiene una tendencia a pensar que las cosas que le gustan solamente a las mujeres que no necesariamente le gustan solamente a las mujeres pero tienen como una tendencia general a pensar que lo que es conocido o encuadrado como algo que le gusta a las mujeres es tonto porque las mujeres son tontas y tienen mal gusto y es como la narrativa de niñas ser tontas niñas gustar a Justin Bieber por ende Justin Bieber tonto y Pedro de 45 años no puede concebir que a alguien le guste la música pop es un problema muy pertinente en su vida le da mucha importancia hacernos saber que le parece que la gente que escucha pop es estúpida por alguna razón al tipo le estaban disparando desde todos los flancos desde el lado de los cristianos le decían satánico desde el lado de los hombres le decían marica era como bueno algo más tiene como 16 es un nene con flequillo y este fenómeno es importante para este relato sobre Taylor Swift porque ¿qué pasa? Justin Bieber crece y empieza a madurar como artista y saca música nueva que le empieza a gustar a todo el mundo tiene una época donde todo el mundo escucha a Justin Bieber y ahí de repente empezó a haber esta narrativa general de lo tratamos injustamente y ahora es una persona distinta yo sabía que el tipo era un tipazo solamente lo único que tenía que hacer era desatarse de esas fans niñitas de mierda ahora lo escuchamos gente de verdad ¿y por qué digo que el caso de Justin es pertinente? porque a Taylor Swift le pasó algo muy parecido y es que con Speak Now Red 1999 fue creciendo exponencialmente su fama al punto en que llegó a una sobreexposición parecida a la que tiene ahora y se empezó este de fenestre público prácticamente igual al que tiene ahora y terminó decayendo desapareció un par de años aparece con Reputation que tiene buenos números al debutar pero después decae y el fandom seguía estando bastante escueto y después durante el over estaba bastante muy escueto ¿y qué pasa? llega la pandemia y lamentablemente para muchas personas pero agradablemente para mí la actividad de ocio de Taylor Swift es hacer música no es solamente su trabajo así que aunque no esté intentando pegarla en las listas siempre va a estar sacando música hasta que se muera esta mujer y saca estos dos álbumes que se llaman Folklore y Evermore sin avisar sin ninguna expectativa y terminan pegándola violentamente y se vuelven uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera y Taylor tiene como su momento Justin Bieber donde la gente dice ah siempre fue una buena artista de mucha calidad y siempre nos gustó a todos y la tratamos muy mal en el pasado y no se lo merecía y también con esto también llegó una oleada nueva de fans una segunda tanda y esto también cambió fundamentalmente la imagen de Taylor y es que Taylor hasta Lover tenía fans grandes porque venían desde todos los álbumes anteriores es decir son fans que han estado en el 2012 2014 o antes entonces ya podíamos dar por sentado que tenían unos 20 años 25 hay fans de 30 o de la edad de Taylor pero ahora con esta nueva tanda volvió la narrativa de que tiene fans chiquitas y que le gustan las nenas porque son fans que entraron porque no la conocían porque eran más chicas porque la ubicaron en la pandemia y cuestiones así entonces sí tiene una tanda de fans más chicas ahora y pasa lo que pasa siempre una vez que tenés un montón de fans que son adolescentes o niñas tu reputación decae masivamente tal vez sea porque son inmaduras tal vez sea porque son chiquitas y hacen el ridículo en Twitter pero también pueden ser un montón de adolescentes con genuino gusto por su música y que las hace feliz y las comprendan y simplemente a la gente no le caen bien las adolescentes ni nada de lo que a ellas les gusta como ha pasado siempre y el mundo no ha evolucionado siempre ha sido el mismo y siempre lo será y que pasa mientras está ocurriendo toda esta metamorfosis de opiniones Taylor saca Midnight's y Midnight's no es como Folklore y Evermore pero es un álbum muy Taylor es decir se asemeja a trabajos que ha tenido antes y algo que se sabe de Taylor es que experimenta con distintos sonidos y eso a la gente y a estas fans nuevas no les gustó porque ellas la querían por Folklore y Evermore y pretendían que siga haciendo eso por el resto de su carrera y vuelve a retomar sus ganas de ser una superestrella que es algo que cuenta en sus canciones incluso es como que decide que quiere volver a intentarlo volver a intentar estar en el escenario y hacer su tour y todo eso y eso es nada más agregar otro ingrediente extraño al caldero porque ya tenemos fans chiquitas ya tenemos música pop y ahora tenemos sobreexposición y eso es como una receta para el desastre cuando hablamos de mujeres famosas y empiezan a aparecer de los rincones más oscuros de internet estas personas que tienen un problema personal con su enemiga más conocida Taylor Swift porque no sé proyectan a la rubia que les caía mal en la secundaria en ella o algo así luego de eso empieza The Eras Tour el tour de las eras y se vuelve como el tour más grande del mundo y es como un escándalo global también con este tour empieza lo de los aviones lo de la contaminación y el CO2 y Taylor Swift está destruyendo al mundo y yo tengo algunas críticas sobre eso pero antes tenemos que dejar unas cosas en claro Taylor Swift posee dos aviones dos aviones que están en aeropuertos a su nombre y cuando ella no los usa son unos usados por otras compañías por el aeropuerto para viajes privados los alquila es decir ella gana plata por su uso por eso están en uso constante porque cuando ella no los usa los está usando alguien más y los vuelos de 10 minutos no son ella volando 10 minutos para ir a comprar un jugo de naranja son vuelos donde el avión está yendo a su lugar de mantenimiento a su lugar de carga o al lugar donde lo guardan es nada más eso y la gente está usando esta excusa para tener algo específicamente contra Taylor Swift porque es la famosa que está sobreexpuesta y les cae mal entonces están buscando cualquier excusa realmente no les interesa el planeta si realmente te importara el planeta y la contaminación estarías hablando de eso más seguido y estarías hablando de las personas que más contaminan en el mundo y estarías sacando el tema y tratando de exponer más celebridades por eso es como que yo diga odio a Taylor Swift por ser rubia pero luego no tengo ningún problema con ninguna otra rubia en el mundo y también quiero remarcar algo Taylor está en esta lista porque está en un tour internacional y está utilizando aviones está haciendo uso de ellos por una cuestión lógica ahora ¿me pueden explicar qué hace Kim Kardashian segunda en la lista de emisiones de carbono por aviones? es que ¿a dónde mierda tiene que ir Kim Kardashian tanto? ahora voy a dar mi crítica creo que la sección estadounidense del tour podría haber estado viajando en autobús no sé qué tan factible es que lo haga porque no sé si su escenario lo cargan en un avión creo que si es posible ella debería estar haciendo ciertos tramos del tour en carretera y es un poco más difícil para ella probablemente se estiraría el tour porque tiene que tener días de viaje y un montón de otras cosas en lugar de poder viajar en una hora al lugar y listo pero siento que sería mejor para el planeta porque tiene muchas fechas el equipo de Taylor terminó mandando un documento donde decía que por favor desistiera de esto que estaba haciendo porque es peligroso para Taylor porque está popularizando sus ubicaciones y tal vez si ella está subida en el avión la gente podría saber dónde está ella o a qué aeropuerto va a bajar y podría ponerla en peligro porque se puede armar como una turba en el aeropuerto de gente que la espera o la molesta digamos y eso es un problema que tuvo Taylor en el pasado y de hecho por eso ya no huele a comerciar el tipo decidió seguir haciéndolo y luego de eso no continuó en nada no hubo demanda no hubo nada pero como digamos a Taylor vamos a decir joven ecologista pobre es demandado por billonaria cruel que está enojada porque expusieron sus emisiones de carbón al mundo y hablando de demandas falsas hay como una narrativa de que Taylor demandó a Olivia Rodrigo Taylor nunca demandó a Olivia Rodrigo no saben lo que es una demanda y no saben cómo se hace la música ni lo que es un sample las personas que dicen esto Olivia sampleó a Taylor para explicarlo de una manera muy simple samplear es cuando tomás insumos de otra canción que ya existe para construir una canción nueva pueden ser un solo de guitarra de fondo puede ser una vocal puede ser un coro puede ser un sintetizador que sacaste del fondo de otra canción es decir usaste alguna pieza de otra cosa para hacer tu canción no necesariamente es obvio no necesariamente es en tu cara hay veces que gente samplea estribillos enteros hay veces que gente samplea un bajo pero bueno eso Olivia sampleó a Taylor cuando uno samplea a alguien tiene que ponerlo en los créditos porque sacaste cosas de su canción entonces tenés que poner a todos los créditos de esa canción en tu canción y por eso muchas veces vemos que en las canciones en los créditos hay como un chorizo de personas Olivia no había dicho que lo había sampleado y no estaba acreditada ahora ¿qué pasa? ella en una entrevista comenta que tomó inspiración y como que sampleó un par de cosas de ciertos determinados artistas entre ellos Taylor y la banda Paramore y cuando ella hace eso está admitiendo públicamente que sampleó entonces su equipo probablemente decidió acreditar a Taylor y a Hayley Williams por una cuestión legal para no poder meterse en problemas en el futuro porque si bien Taylor podría decirle ah no me acredité no lo necesito es lo más pertinente de parte de Olivia y su equipo acreditarlo de todas formas porque podría meterse en muchos problemas por no hacerlo y más si ella ya admitió en una entrevista que lo hizo si ella no lo hubiera dicho capaz podría no haberla acreditado pero como odiamos a Taylor vamos a decir que artista grande que está demasiado vieja para meterse en tantos problemas decide demandar cruelmente a esta artista nueva inicial y jovencita y quitarle 50% de sus ganancias cuando apenas está empezando y la quiere dejar a la calle y arruinar su carrera y es como ¿de qué culo sacan estas narrativas? ¿pueden dejar de cagar opiniones? también se burlan de que sus letras son tontas y también agarran ejemplos de sus álbumes anteriores cuando las citan como por ejemplo Karma es un gato o Shake It Off o Me por ejemplo y agarran como estas canciones particulares para desacreditar absolutamente toda su carrera musical y su capacidad de escribir cuando son solamente canciones felices que hay como dos o tres capas en cada álbum no sé esparcidas y generalmente son singles porque son las canciones felices en ese sentido no entiendo a la gente es como ¿quién sos? la policía de la diversión y además se comportan como si fuera una particularidad de ella escribir letras que por ahí son medio simplonas o tontas y el otro día estaba escuchando Kings of Leon y me quedé pensando este tipo está cantando sobre que se la chupen mientras maneja casi todos los artistas que escuches y bandas y géneros que escuches van a tener un montón de letras estúpidas pero por alguna razón es un problema cuando es Taylor Swift es más si me decís que no te gusta Taylor Swift porque no te gusta el pop y porque no te gusta el indie porque no te gusta su voz porque te gusta Ariana Grande que tiene notas más altas y tiene más rango vocal porque te gusta la música como la de Adele que tal vez tiene un tono más oscuro no sé más maduro es como todo está bien todo eso es lógico todo eso es normal ¿por qué no puedes tener una opinión normal? ¿por qué tu opinión tiene que ser? la odio porque Karma es un gato llegaron al punto en que las críticas de su nuevo álbum no tienen sentido las personas que están criticando el álbum suenan a personas que no escucharon el álbum no sé si me explico es como que dicen cosas del álbum que son de vuelta objetivamente mentira como por ejemplo dicen Taylor es cruel en estas canciones con su exnovio Joe con el que estuvo 6 años solamente porque él estaba deprimido y eso a ella no le gustaba y es como no, no eso no es lo que dice el álbum también dicen que no habla de temas serios y la mitad del álbum es sobre drogas y cómo se quiere matar y hablan del álbum como si fuera un álbum de una poeta torturada porque se llama La Sociedad de los Poetas Torturados ah no, perdón no se llama así ese fue el nombre que le puso el New York Times porque la persona que escribió la review del New York Times ni siquiera sabía el nombre del puto álbum del que estaba hablando y no había review de la música la review del álbum no era el álbum solamente decía jaja la odio porque estoy cansada de verla y porque me cae mal no escribís una review de un álbum para una página prestigiada y no sabes el concepto del álbum es como que me enoja que esta gente haga mal su trabajo porque podés saber el concepto del álbum y decirme que no te gustó igual pero ha sido un buen trabajo es decir al menos sabés de qué se trata este álbum el concepto del álbum es esta mujer con vestigios pretenciosos de poeta anexada en un loquero explota el estilo del relato narrativo de Taylor que es el yo hice él hizo dijimos esto y se veía así usa un tono relativamente casual y por momentos gracioso o fuera de lugar no suena muy poeta hasta que te toma desprevenido con una línea profunda y elocuente con palabras complejas que te deja pensando tal vez no está loca tal vez es una poeta tal vez podría serlo la antología segunda parte del álbum es presentada por Taylor como el autor revisitando temas cerrados de su vida con una nueva perspectiva notando que muchos dolores fueron auto inflingidos un ejemplo sería ella teniendo esta fantasía de que este casi algo de hace años podría haber sido el amor de su vida y solamente en realidad está proyectando porque está infeliz en su relación actual y se termina metiendo con este casi algo de vuelta como una conducta autodestructiva que solo termina haciéndole peor otro tema por el que se enojan es porque saca lo de Kim Kardashian de vuelta y a ver qué parte de que es una antología de temas cerrados de su vida no se entiende no se estaría entendiendo pero de todas formas si sigue resentida por lo de Kim Kardashian y Kanye West yo también lo estaría porque lo que le hicieron fue el equivalente práctico a hacer porno de IA de una persona es decir así como hacen escándalo cuando hacen pornografía con la cara de alguien contra su voluntad es lo mismo solamente que lo hicieron con un maniquí físico eso es lo único que voy a decir así que yo creo que yo también estaría bastante ardida durante unos cuantos añitos si me hicieran eso o también comentarios diciendo no porque es muy aburrido y todas las canciones suenan igual y a ver creo que hay un problema base ahí y es que es un álbum de 31 canciones yo lo escuché en el momento en el que salió les voy a ser sinceros a mí me sonó todo muy parecido cuando lo escuché la primera vez porque son 31 canciones nuevas que son consistentes que eso es otro tema las canciones en un mismo álbum son congruentes estilísticamente es decir suenan tienen que tener algún rasgo definitorio que las una es decir si vos las escuchas por primera vez todas juntas generalmente te van a sonar parecidas y eso es lo que quiero mencionar a mí me tomó creo un día dos días saber cuál es cuál cuál es la que me gusta empezar a es más hay canciones que al principio decidí que no me gustaban y las estaba ignorando porque no me llamaban la atención y después las escuché y no sonaban como yo recordaba que sonaban ahora que le presto atención es decir toma un par de días poder analizar realmente y comprender y procesar en tu cerebro un álbum tan largo sacado tan de la nada es decir no entiendo cómo estos críticos han podido sacar esas reviews a la mañana siguiente de que salió el álbum ahora con los días han empezado a salir como las reviews más consistentes que realmente hablan de la música y no sobre su emisión de carbono porque además ese es otro tema incluso si Taylor es la culpable de todas las emisiones del carbono del planeta ustedes hasta cuándo diferencian al artista de la música porque las personas que generalmente insultan a Taylor y odian su música porque anda mucho en avión son personas que después son fans de inserte el nombre del artista más cancelado del planeta que ha dicho la cantidad de cosas más aberrantes que podría haber dicho alguien es como solamente unir a las acciones con el artista cuando es Taylor también verdad para finalizar porque me estoy quedando sin batería tengo que decir que yo tengo mis críticas sobre Taylor Swift y los hago desde el conocimiento y creo que mucha gente puede no gustarle a Taylor Swift incluso del desconocimiento solamente no entiendo lo de tener opiniones tan desarrolladas en base a nada puede no gustarte un artista puede gustarte alguna de sus canciones no es necesariamente jaja soy su super fan o soy su super hater es como que la gente últimamente no encuentra el punto intermedio y este video lo estoy haciendo como un descargo nada más porque siento que lo que va a pasar es que se va a juntar una masa de gente que ya lo está haciendo para tirar abajo a una persona solamente por diversión en base a cosas que se les ocurrieron es el destino simplemente se lo van a volver a hacer porque eso es lo que pasa con las mujeres que se hacen muy famosas en la música es lo que le pasó a Britney Spears en su momento conclusión si quieren hacer una crítica de un álbum les recomendaría que escuchen el álbum tal vez no sé dos veces y si quieren interesarse por alguna canción de Taylor Swift que les pueda gustar escucharía el último álbum y escucharía la canción Florida creo que es como una canción bastante general que le puede gustar a mucha gente y escucharía la canción que le puede gustar